Ahí viene la plaga Y cuando estoy roca roleando Soy la reina del lugar Mis capas me dijeron ya no bailes rock and roll Si te vemos con la plaga tu domingo se acabó Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando estoy roca roleando Soy la reina del lugar Vamos con el cura que ya me quiero casar No es que sea muy bonita pero me gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando estoy roca roleando Soy la reina del lugar Mis capas me dijeron ya no bailes rock and roll Si te vemos con la plaga tu domingo se acabó Ahí viene la plaga Me gusta bailar Me gusta bailar Y cuando estoy roca roleando Soy la reina del lugar Ahí viene la plaga Me gusta bailar, aire en la plaga Me gusta bailar, y cuando estoy rocarroleando Soy la reina del lugar Soy la reina del lugar